¿Es pecado no ir a misa los domingos durante vacaciones? Hoy Jesús nos dice que Él no vino a traer paz, sino guerra. Y dice que dentro de una misma casa todos estarán unos contra otros. ¿Por qué? ¿Porque vino a traernos que nos peleáramos? No. Lo que está resaltando aquí no es eso. Dios no quiere que nos peleemos. Dios quiere familias unidas. Pero dice que no podemos anteponer nada a su amor. Creo que uno de los grandes pecados o errores de nuestro mundo moderno, de nuestro ser católico, es que hemos desencarnado tanto, tanto, tanto a Dios, que ya se ha convertido simplemente en una serie de normas que tenemos que cumplir. Y no en una relación personal. ¿Es pecado no ir a misa si estoy de vacaciones? Si estoy en otro lugar, en otro país, en otra ciudad, si estoy en la playa? Yo te lanzo esta pregunta. Si tu mejor amigo va al mismo lugar donde tú estás de vacaciones, ¿es una ofensa no ir a verlo? ¿Es una ofensa no encontrarse con Él? Bueno, no lo sé. Pero sin duda, yo voy a desear, voy a querer y voy a hacer todo lo posible por encontrarme con Él. Es mi mejor amigo. ¿Es pecado no ir a misa si estoy en la playa? Bueno, hombre, tal vez no sea pecado, tal vez. Pero lo que está claro es que yo no puedo dejar de ver a mi mejor amigo. No puedo dejar de ir a ver a Jesús, de encontrarme con Dios. No desencarnemos a Jesús. Jesús es una persona real que quiere estar conmigo, que anhela estar conmigo, que me ama y que me busca todos los días. No dejemos de encontrarlo y no dejemos de dejarnos encontrar por Él. Soy el Padre Adolfo. Rezen por mí y yo rezo por ustedes.